Pero también le damos a conocer cómo está la situación en la Ceiba. Nuevamente el sector transporte se siente amenazado y por esa razón están en paro. Paralizadas varias rutas del transporte interurbano en la Ceiba Atlántida por denuncias de inseguridad y extorsión. Sin este servicio han amanecido los ceibeños porque las rutas están paralizadas, varias rutas de transporte interurbano en Ceibita, la novia de Honduras. Después de la pausa tendremos estas y otras noticias registradas en las últimas horas. Vamos a una pausa.